Continuamos en la rueda de prensa de Premio CIT 2020 y me encuentro con el comediante e influencer más directo de las redes sociales y el más querido, Marco, hermano. Hermano, gracias por esas palabras tan bonitas, mi bro. Hermano, la gente no sabe que eras cantante a tus inicios. ¿Cómo haces el crossover? Oh, bueno, pues yo no cantaba muy bien. No, yo toda la vida he hecho música. He estado haciendo música y he estado ligado al mundo del entretenimiento, la comedia. Sencillamente la vida me dio la oportunidad de poderme expresar más por la comedia y aquí me quedé. Imagen de marcas, redes sociales, familia. ¿Cómo tú haces para llevar un equilibrio perfecto entre estos ámbitos? Cometiendo errores y aprendiendo. Fallando y aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy muy nuevo en esto. Dios me dio una bendición. Relativamente tengo cuatro años en redes y estoy aprendiendo para dar la mejor calidad a mi familia, a mis seguidores y a mis amigos, a todos los que me rodean. Voy creando ese equilibrio entre todo lo que estoy viviendo y el dedicarle tiempo a la gente que se lo merece. Se te dio la oportunidad de hacer una colaboración con Marco Derbez. ¿Cómo te sientes después de todo eso? ¿Y cuáles son los sueños como profesional de la comedia? Feliz porque él es una de las referencias más grandes en el mundo de comediantes latinos y trabajar con él, de paso no fue trabajar con él, sino que fuimos a hacer un video y me dijo, me vas a dirigir tú, dirígeme. Entonces yo creo que eso han sido esas cositas que ni siquiera soñé en vivirlas y las estoy pasando. Unas bendiciones muy grandes, muy grandes. Eres claro opositor del régimen de Maduro. ¿Crees tú que los influencers como tú tienen esa responsabilidad de ir en contra de las cosas malas que hacen los gobiernos de sus países? Mira, yo nunca suelo opinar sobre situaciones políticas de otro país porque respeto mucho como no las vivo y no sé si la opinión que yo desea es la más correcta. Entonces yo cuando me limito, lo que yo sé es que Venezuela sí es correcto que todos los influencers venezolanos se pronuncien contra el régimen. ¿Cuáles son los proyectos que tienes para este 2020? Mira, me dijo Carlitos Montesquieu, esta frase en un restaurante, no sé si la vas a poder pasar, pero este 2020 vengo como el órgano reproductor de mi abuelo, imparable. Hermano, muchísimas gracias.